Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Mazatlán visitará a Santos Laguna en el Play-In de la Liga MX. Los cañoneros del Mazatlán serán los rivales de los guerreros en el Estadio Corona en el novedoso Play-In implementado por la Liga MX en esta apertura 2023, en el que cuatro equipos buscan los boletos para la Liguilla. El duelo único se disputará luego de la fecha FIFA de este mes en el que el Club Santos buscará que se juegue hasta el jueves 23 para que alcance a llegar el zaguero ecuatoriano Félix Torres y el mediocampista peruano Pedro Aquino que jugarán las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El ganador del encuentro entre laguneros y sinaloenses visitará el fin de semana inmediato, sábado 25 o domingo 26, al derrotado de la confrontación del otro Play-In, que jugarán el Atlético de San Luis y el León en el Alfonso Lastras de la capital putosina en caso de que los albiverdes ganen los dos encuentros que tienen en puerta enfrentarán a las Islas de la América en los cuartos de final. Los de la comarca cuentan con saldo favorable de 5 a 1 en la serie disputadas ante los Azulcremas. Camino rumbo al título del fútbol mexicano fue apenas el pasado 1 de noviembre cuando Santos y Cañonero se midieron por la jornada 15 en el anteriormente llamado Kraken de la Perla del Pacífico, con triunfo para los locales de 3 a 1, el cual los tiene en esta instancia. El sabero argentino Facundo Almada abrió un marcador en un tiro de esquina apenas en los primeros instantes del potejo. El campeón de goleo de la campaña, Harold Preciado, apareció para notar un soberbio golazo e igualar de manera parcial los cartones. Por otro lado, ¿quién está detrás del fichaje como los de Preciado y Bruneta en Santos? Durante años, Santos Laguna se ha caracterizado por tener un ojo clínico a la hora de contratar extranjeros. Muestra de ello jugadores como Agustín Marchesin, Carlos Darwin Quintero y sus dos más recientes casos de éxito, Harold Preciado y Juan Bruneta, pero ¿quién está detrás de estas contrataciones del conjunto lagunero? Santos se caracteriza por este gran tino que tiene, y esto obedece a no improvisar. Nuestros scouts viajan a los mejores torneos de Sudamérica para estar presentes y conocer a los jugadores y no te estoy diciendo jugadores que ya están en primera división, sino los torneos sudamericanos de selecciones nacionales desde la categoría sub-17 y ahí vamos conociendo el desarrollo de los jugadores que nos interesan. Es así que nos conocemos a todos esos talentos desde temprana edad y eso nos permite tener esa ventaja, señaló Dante Elizalde, presidente de Santos, en entrevista con Record. De hecho, el directivo lagunero aprovechó para recordar a algunos futbolistas, símbolo del equipo que llegaron a la institución, producto de trabajo que hacen los scouts. Me vas a meter en un problema, pero te voy a dar lo que me acuerdo. No es un top 5 porque me parece que son más, pero yo te hablaría de Dianini Tavares, Agustín Marchesin, El Cali Izquierdos. Te hablaría obviamente de Juan Francisco Bruneta, Harold Preciado, Cristian Benítez, Carlos Darwin Quintero, por citarte algunos, porque si le seguimos aquí me puedo estar un buen rato, pero estos jugadores a nivel personal y a nivel profesional dejaron huella en nuestro club, mencionó. Finalmente, Torreón, ciudad sin distracciones para sus jugadores. Contrario a lo que pasa en ciudades del país como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, Torreón se caracteriza por ser una ciudad tranquila, situación vital para que los jugadores que llegan a Santos puedan concentrarse de manera absoluta en lo que conlleva su trabajo. Torreón tiene peculiaridades, es una ciudad tranquila con un enfoque altamente familiar. El jugador no va a encontrar distracciones, el jugador no va a encontrar lugares de la noche, entonces sí debe de tener un perfil muy específico para que pueda desarrollarse bien. Entonces, eso me parece que es parte del éxito que hemos tenido como organización. Saber escoger más allá del futbolista, conocer a la persona que puede encajar en los principios y valores de la organización, puntualizó Elizalde. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.